Golden Wines Después de cinco noches y cuatro lones, hermano, te he olvidado, odio Esta otra gata, el hijo de puta, me tiene aquí en disputa, si es amor o es pecado Yo buscando y por más que trato, no lo consigo No me ha servido ni la cico Porque comer no es más rico Dime si paso a buscarte, otra vez como esa noche Que te quitaba tus dulce, ma Mientras cambiabas de poseía Y yo no sé qué diablo hiciste conmigo Que me la paso extrañándote Como un loco buscándote Pa' matar la bella que era, pero solo contigo Te busqué en otra piel, bebé, pero es que no te consigo Ni la Virgen de la Laga, ni la Guacatala, ni el Cristo de Uga me quita las ganas Mi reina en la calle, mi puta en la cama Por ese delito pago cualquier cana Blaquita como el Madrid, rosadita por ahí, me tiene la mente insana Picantica como ají, con la clase de París, ella es como marihuana Y yo no sé qué diablo hiciste conmigo Que me la paso extrañándote Como un loco buscándote Pa' matar la bella que era, pero solo contigo Te busqué en otra piel, bebé, pero es que no te consigo Después de cinco noches y cuatro horas más no te he olvidado Esta otra gata, mi hijo de puta me tiene aquí en disputa Si es amor o es pecado Yo buscando y por más que tratando lo consigo No me ha servido, no me ha servido, ni la cico Porque comer no es más rico Y yo no sé qué diablo hiciste conmigo Que me la paso extrañándote Como un loco buscándote Pa' matar la bella que era, pero solo contigo Te busqué en otra piel, bebé, pero es que no te consigo Ah, 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 ah Vacía las botellas, nadando en el humo Son más de mil noches, pensando en tu culo Yo no sé qué más, ra El tu marra Cómo no te voy a pensar, pero cómo te extraño Pero lo suyo contigo Ando con los goldmans Demolos a pedirme, pero es que no me consigo Demolos a decirme, me sugero Son bocas Te ha el tu marra